El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No atesoren tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roen, donde los ladrones abren boquetes y los roban. Atesoren tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que se los coman, ni ladrones que abran boquetes y roben, Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Y si la única luz que tienes está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Palabra del Señor El Evangelio de hoy es un conjunto de sentencias de Jesús sobre la actitud del discípulo ante los bienes y la riqueza. De hecho, viene a ser un comentario a la bienaventuranza de la pobreza. El texto se agrupa en dos secciones. Primero, el verdadero tesoro. Segundo, el ojo lámpara del cuerpo. Jesús dice en primer lugar, No amantonen tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roen y los ladrones los roban. Es muy importante colocar nuestro tesoro en lugar seguro, en el cielo, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. La idea de que las buenas obras, especialmente la limosna, constituye un tesoro capital ante Dios, era común en el judaísmo tardío. Los que eligen ser pobres con Cristo, no amontonan ni esconden tesoros perecederos, porque no ceden al ansia de acumular riquezas, bienes, que desorientan, oscurecen y, en definitiva, decepcionan el corazón del hombre, precisamente porque son pasajeros. La segunda parte habla del ojo como lámpara del cuerpo, es decir, como luz de la persona. Se trata de la limpieza de intención, con que se ha de buscar el verdadero tesoro, sirviendo un solo Señor y evitando la ceguera de acumular desenfrenadamente. Como es el corazón del hombre, así es su mirada. Cuando la mirada de la persona, es decir, su atención, se dirige por entero a Dios y su voluntad, toda su vida se mantiene en la luz y en el bien. De lo contrario, vivirá en las tinieblas del pecado. Más que cosas, necesitamos razones para vivir y compartir, pues la felicidad no puede estar fuera de nosotros, sino que brota de un corazón sincero que se acerca a Dios. Jesús lo sabía ya hace muchos siglos y proclamó dichosos y felices a los pobres de bienes y vacíos de sí mismos, que son solidarios y comparten con los hermanos de lo poco o mucho que tienen, porque así están en disposición de ser llamados por Dios y enriquecidos con los dones del reino. Al decirnos hoy, no a montón en tesoros perecederos, nos invita a vivir en libertad, con el corazón puesto en el secreto tesoro de la verdadera felicidad, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros hermanos como a nosotros mismos. ¡Gracias!